Una morenada, pero muy particular, con muchísimo talento, mucho ritmo, con invitados especiales acá en Levántate Bolivia. Levántate Bolivia Levántate Bolivia Levántate Bolivia Todos ustedes al festival de danzas que se llevará a cabo el 12 de octubre a partir de las 9 de la noche en el Cine Teatro Municipal 6 de 2. Hemos visto una muestra antes de irnos a la pausa con una morenada, los chicos con un ritmo impresionante, un oído perfecto para el ritmo porque Pablo no sabe bailar nada. Imagínese, a ver si los chicos le enseñan un poquito. ¿Cuánto tiempo han practicado ellos? Bueno, nuestros hijos vienen practicando desde hace unas 3 semanas, pero ellos son fuertes, resisten porque les fascina bailar. Se nota que disfruta la danza y que lindo que les enseñemos también la cultura boliviana, las danzas bolivianas, ¿no? Por supuesto, aunque en nuestro festival incluimos algunas danzas de afuera también. Ah, también, ¿como cuáles por ejemplo? Les encanta el reggaetón como todo el mundo. Claro. Y alguna salsa como la de Marc Antón también. ¿Cuántas danzas va a haber? Van a haber 10 danzas. Imagínense aprender 10 danzas. ¿Cuántos jóvenes participan? Actualmente en Ayuíña tenemos a 20 personas, entre niños y jóvenes y todos participan. Bueno, entonces la invitación una vez más, 12 de octubre la cita, cae un lunes, ¿verdad? Cae el lunes. Una vez más la invitación, por favor, el horario para que la gente haga sus reservas y todo. Por favor, invito a toda la población para que nos ayude asistiendo al segundo festival de danzas, el lunes 12 de octubre a partir de las 7 de la noche en el Cisne Teatro Municipal, 6 de agosto. Gracias por asistir y ayudar. Gracias a usted por estar con nosotros y gracias por traernos a estos maravillosos jóvenes. Ya llegando al final, queremos mostrarles esta danza de taquirari con los jóvenes en Levántate Bolivia. Nosotros ya llegando al final y los recibimos con un aplauso. ¡Bien! 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 ¡Bien!